Estamos de regreso en un artefacto más, hoy tengo de invitado a Darco Palacios. ¿Cómo estás maestro? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muy a tiempo como siempre, que siempre rescato eso, es un arte en desuso ya el pinche y la puntualidad, cabrón. No, bueno, siempre he tenido ese defecto. Es un defecto en una ciudad así, ¿verdad? En, no sé. O en el país. No sé si en el país, pero en Guadalajara sí. Sí, güey. Pero pues ya es como psicosis, yo no puedo llegar tarde a ningún lado. Aunque sepa que voy a estar esperando a la raza. Aunque no fue el caso, porque tú vives aquí. Estoy aquí, sí, exactamente. Pero sí, la mayoría de las veces llegas y te toca esperar. Sí, 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 siempre, toda la vida. ¿En qué andas ahorita? ¿Tocando full como siempre? ¿Estás tocando mucho? Estoy tocando mucho. Estoy, este, tocando con... Bueno, acabamos de presentar el proyecto de Sande, ¿no? Que lo presentamos en el conjunto Santander, que estuvo muy, muy, muy chido, muy, muy emotivo. Sande es lo que vino después de Radaid. Después de Radaid. Los que se quedaron los chidos de Radaid. Los chidos de Radaid. Exactamente. Este, sí, presentamos el proyecto en el conjunto Santander y, repito, estuvo muy emotivo. Oye, ¿y qué tal? Ese foro está bien chingón, ¿verdad? Sí, está bien chido. La neta está padre y están abriendo como convocatorias para trabajar bajo coproducción, ¿no? Entonces, porque sí, de repente como rentarlo, ¿no? Y todo este tipo de cosas está difícil porque siempre está el miedo de la taquilla, ¿no? Claro. De que vaya a salir para pagar todo esto, pero entonces trabajando coproducción, pues es mucho, mucho más fácil, ¿no? Entonces, es un foro muy bonito y pues ahí a los amigos músicos, jóvenes, hay convocatorias de repente. Vale la pena. Oye, ¿y emotivo por qué? Pues porque era la presentación del proyecto, porque sucedieron muchas cosas, ¿no? Tras el rompimiento de nosotros tres, Yoli One y Fernando, yo con Radaid, fue un rompimiento no muy agradable, hasta de mal gusto. Sí. Me dijera yo, porque tuvimos el mal gusto de que se hiciera demasiado público, ¿no? Creo que de repente... ¿Te arrepentiste de eso? ¿O se arrepintieron todos? Yo no sé, mira, yo soy alguien que creo que el fan, lo que tenemos, teníamos o tenemos unos fans muy fieles. Sí, vi eso, eh. He visto eso a lo largo de los años, pues. Muy fieles. Entonces, para mí, de repente sí, sí merecen cierta explicación de lo que pasa, ¿no? Sí, porque muchas veces nomás se acabó y ya, ¿no? Ni siquiera hacen ni un concierto ni nada, pues. Ajá, creo que por respeto a toda esa gente que te regaló su tiempo yendo a tus conciertos, escuchando tu música, comprando tu mercancía, pues algo quieren saber, qué pasó, ¿no? Entonces, por ese lado, no, no me arrepiento. Por otro lado, creo que pudo haber sido como menos agresivo, de allá para acá, de acá para allá, ¿no? Eso es todo, pero no, pues es que yo siempre he sido muy neta, ¿no? Entonces, como que me cuesta trabajo ocultar las cosas y no decirlas, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor la manera hubiera podido ser un poco diferente, pero igual sí lo hubieran explicado y hubieran hecho comunicado y todo. Sí, sí, claro. Y entonces, ¿estuvo emotivo, chido? ¿Te sintieron respuesta de la gente? ¿La gente lo acogió bien el proyecto? Sí, la gente, eh, pues hubo muchos comentarios muy buenos, ¿no? Y ya, obviamente, siempre los más cercanos te dicen, ah, pues como que aquí, ¿no? Pero que siempre se agradece también, ¿no? Ajá. O sea, fallas y eso, ¿o qué? O cosas, áreas de oportunidad. Sí, pues, o cosas como más escénicas, ¿no? Ya. Como que hubiera estado mejor determinado tipo de luces, ¿no? Ah, ya, ok. Y luego, aparte, tienes muchos amigos, pues, en el medio, ¿no? Sí, claro. Y también eso está chido, que te digan, que te digan la neta. Sí, esperas eso, porque que te digan, no, todo bien. Dices, no me digas eso, cabrón. Sí, no, no. A huevo, a huevo algo, tiene que ser algo, algo me puedes aportar. Sí, sí, sí agradece mucho a uno cuando llegan a dar una crítica como constructiva, ¿no? ¿Sande cuánto tiempo tiene ya? Pues, en realidad, yo creo que ya tenía como un año, año y medio, este, como craneando. Sí. Bueno, el concepto no se craneó mucho, porque, pues, siempre yo, Liguan y Fernando y yo hemos tocado como ese rubro, ¿no? Como de, del, de, no me gusta llamarlo ya como world music, se me hace muy noventero esa pinche palabra. Pero bueno, al menos como fusionar esos timbres que no son tan comunes en una banda de rock, con géneros, pues, más contemporáneos, como puede ser un rock alternativo, de música electrónica, ¿no? Trip hop. La, la última vez que platicamos, te me diste una sensación de que, o por lo menos eso me dijiste que, como que estaban en deuda un poco, como que se estaban tardando y sentías eso, pues, yo recuerdo que me lo platicaste. Ya, ¿crees que se pusieron al corriente con el, con los temas musicales, con el material y esto? Sí, digo, al menos lo que queríamos era presentar el proyecto y no forzarlo tampoco, ¿no? O sea, si nos dimos nuestro tiempo para, porque tampoco queríamos hacer una banda tributo de nuestra antigua banda. Claro. Que fue difícil, como se dio la convocatoria y se dio rápido, no pudimos presentar un concierto con puro material original de Sandy. Entonces, sí dividimos como ciertos, la mitad de tiempo del concierto con música original de Sandy y el otro con las rolas de la banda. Pues que finalmente son suyas y que finalmente muchos fans se lo estaban esperando, ¿no? Eso pasa luego en los rompimientos de las bandas, pues, güey, siempre estoy acostumbrado a escuchar tal, tal canción, ¿no? Sí, claro. Se vale. Sí, aparte, pues, son composiciones de nosotros, ¿no? Aunque unos por ahí digan que no, pero sí, sí son. Ahí está el papelito, dice que sí. Ahí está el papelito, ¿no? Entonces, este. Tan es así que lo hicieron. Sí, no estábamos tocando covers tal cual, ¿no? Más bien estábamos haciendo, tocando rolas que nosotros compusimos y este. Pero también hasta diferentes, porque nos aburrimos rápido de lo que hacemos, entonces siempre estamos como versionándonos. Ajá. ¿No? Entonces salieron cosas bastante interesantes y este Nandí aportó muchas cosas, ¿no? A este nuevo proyecto con la parte de composición, que es una chica que desde yo, desde que yo la conocí con su noir, me encantó como, como su presencia escénica, su manera de componer, ¿no? Entonces creo que fue el mejor, este, o la mejor elección que pudimos haber hecho. ¿Cuáles tú crees que sean como las diferencias más notables o notorias de Radaid a este proyecto ahora? Además de que seguramente se sintieron muchísimo más livianos, porque también sé que venían de un proyecto, de un proceso pesadón, de vibra y de muchas cosas, ¿no? O sea, no tan, no fue tan, no fue una ruptura amigable. No, 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 no fue una ruptura amigable. Pues es eso lo que dices, ¿no? Siempre, el empezar un proyecto es como una bocanada de aire fresco, ¿no? De nuevas energías, ¿no? Y de energías malas expulsadas, ¿no? Y también aprendes de tus errores, ¿no? O sea, Yoliguan y Fernando y yo hemos aprendido a no repetir ciertos patrones, ¿no? Digo, se puede, se puede escuchar muy tonto, ¿eh? Pero desde la carrilla, güey. ¿En serio? ¿Sí, tanto así? Tanto, nosotros, la gente que estaba en nuestro entorno cercano, se asustaba de cómo nos tirábamos, mierda, güey. O sea, pero en buen pedo, pues, o sea, nosotros aguantábamos vara. O sea, pero no, nuestro error era pensar que todo mundo aguantaba, aguantara ese cotorreo. Claro, claro. Y creo que lastimamos gente también, ¿no? Entonces, como esa onda de llevárnosla con más respeto, con los nuevos miembros de la banda y todo, ¿no? Digo, sin que sea algo súper ñoño y teto así de que, hola, buenos días. Pues sí, entender que nuestra dinámica no era muy sana, que digamos, ¿no? Entonces, y este, y musicalmente, creo que es un poquito lo mismo en el sentido de que no tenemos muchas barreras, pues, ¿no? O sea, si tenemos demasiado tiempo tocando así, o sea, no nos encasillamos en nada y eso siempre nos va a gustar, ¿no? O sea, una canción puede sonar totalmente diferente a la otra y eso no nos importa realmente, ¿no? O sea, al contrario, nos gusta mucho, ¿no? Que cada rola tenga como una personalidad propia y un estilo propio, respetando un poquito el mismo contexto de lo que queremos en cuanto a sonoridades, ¿no? Y experimentaciones. O sea, el hilo conductor básicamente para ti es como más la interpretación de ustedes, el bagaje que imprimen ahí en cada canción, no tanto un estilo de güey, a fuerza tiene que sonar, o tiene que tener este tempo, o tiene que tener este tipo de instrumentación a fuerza, ¿no? Sí, no, 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 definitivamente, el único como factor común creo yo, es que, y no tanto ya en esta nueva etapa, es como que sí nos gusta mucho usar diferentes timbres, ¿no? Diferentes sonoridades, a mí me encanta que estar acompañando y estar escuchando el citar, por ejemplo, o las tablas de la india, ¿no? O el luz y las darbucas, se me hace, se me hace muy interesante, ¿no? Todo este tipo de cuestión sonora, más que pretender hacer música raíz, ¿no? De que, ah, hay que sonar a tribu de África porque eso jamás va a pasar. Exacto. ¿No? Eso hay que entenderlo y ser realistas, más bien usarlos como un instrumento más, simplemente, no intelectualizarlo tanto, que antes teníamos el error de querer, ay, es que esto solo se tocaba en la india a las seis de la tarde, en la raga que se ponían antes de ponerse el sol y ahorita decía como, ahorita ya es como, ah, mira, saqué esta línea de, este riff de citar, órale, pues vámonos, ¿no? Fíjate que te quería preguntar eso porque siempre he tenido esa duda auténtica de cómo es el proceso de composición, cómo fue con Radahid y cómo es ahora si comparten algo del proceso, o sea, eso, justo, todo es a raíz de una idea musical y de ahí lo van poniendo cosas, o cómo. Es que con Radahid sí era más intelectualizado, ¿no? Sí, sí había un trabajo de investigación, creo yo, bastante, bastante profundo, ¿no? O sea, de leer sobre las culturas, ¿no? Que además para el tiempo era más difícil, ¿no? Sí, claro. O sea, hacerte de ese material, o sea, hasta de la música estaba bien cabrón lograrlo. Y éramos, éramos medio hippies que, que por ejemplo, en verdad hay ensambles de percusión africana que nada más se tocan en funerales, por ejemplo. Entonces, este, pues nosotros si tocábamos ese estilo de música, pensando en eso que acabamos de descubrir, de ese ensamble que se utilizaba nada más en ciertos, en ciertos momentos del día, este, tratábamos de llevarlo a su máximo, ¿no? O sea, por ejemplo, si era, si era un, un ensamble que nada más se tocaba en la noche y tocábamos de día, no tocábamos esa rola, güey. Órale. ¿No? Bien clavados. Bien clavados, güey. Y con, y la neta ya ahorita está muy relajado ese, o sea, no, ya. Entonces, este, esa, esa libertad de, de, de tocarlo, no forzarlo, o sea, no es decir, aquí vamos a meter esto y porque sí, ¿no? O sea, si se escucha chido. Está chido. Está chido. Y si no, pues. Oye, en el área de las letras, ¿quién se encarga? Nandi. Sí, Nandi. Completamente. Sí. Entonces, ahí ya fundamentalmente cambió, cabrón. También, pues, cada, cada, cada personalidad es diferente, ¿no? A la hora de componer. Y has notado algo, un, algún, algún, eso, un común denominador de lo que se habla en Sande? Pues, es como mucho de, de, de la condición humana, ¿no? O sea, de, nosotros siempre estamos pasando por diferentes estados de ánimo, ¿no? Bueno, entonces, así como, como, como pasamos por todo eso, pues, también en la música, ¿no? Siempre es como, por eso es como tan cambiante, porque el ser humano es muy cambiante, ¿no? Entonces, pues, de repente puede sonar una rola súper oscura, ¿no? Y otra rola súper dulce, ¿no? Entonces, así, así va. Pues, así somos a lo largo de un día, imagínate, a lo largo de un año, dos, tres, dos días. No, no, la verdad es que, por ese lado, sí es muy, muy, diferente. Pero sí tiene que ver, entonces, ¿cómo lo ves reflexivo, el rollo? Pues, mira. Introspectivo, un poquito así más, pues, de reinterpretación de la condición humana. Muchas veces es más bien, tú como músico, porque yo la verdad es que no compongo letras, es como interpretar lo que quiere la cantante a través de tu instrumento, ¿no? No sé, por ejemplo, recuerdo, recuerdo en algún ensayo que Nandi nos dijo, esta canción yo quiero que suene dark folk, ¿no? Entonces, ahí empieza la ardillita, dark folk, dark folk, ¿no? A sacar así los archivos de ahí. A los archivos y, pues, y tratas de interpretar, ¿no? Lo que, lo que, lo que quiere la canción y, pues, ya, ¿no? ¿Y cómo haces? Yo sé que además, los que, todos los que están involucrados en Sande no son, no es su único proyecto. Prácticamente todos, o si hay alguien que sea su único proyecto. Pues, Nandi tiene, tiene a su noir, ¿no? Donde a mí, yo soy como una especie de invitado de planta, ¿no? O sea, hasta donde yo sé. Y este... Me haré sacar una foto mañana de conocer. Y este, ¿qué más? Yoligwani, pues, tiene su proyecto con solista. Entonces, este... Que, por cierto, vamos a tocar en el conjunto Santander, en septiembre, también me invitó. Ah, es cierto, sí lo he visto ahí, también está bien interesante, distinto también, ¿no? Pues, está, está locochón, sí, Yoligwani, él lo... ¿Tienes el encendedor ahí? No sé dónde quedó. Ah, mírate, lo quedaste. Es en la cleptomanía. Él lo denomina, él lo denomina como rock cinematográfico. No sé qué chingado significa eso, pero él así se denomina, ¿no? Pues, está chingón, supongo que tiene que ver con las imágenes completamente. Sí, también él, él ahorita está muy, en una etapa muy clavada, en donde está componiendo para cine, ¿no? Y todo eso, entonces, pues, sí. Y este, Fernando, creo que él sí no, él está con Sandy, y pues yo toco con bastantes. Sí, es lo que te iba a preguntar, las agendas, ¿qué onda? Porque sé que andas, pues ahorita, que estás en cuatro proyectos, por lo menos. A ver, pues vas a hablar de los Beatles, Garden Fete. Estoy en Garden Fete, estoy con Forceps ahorita, estoy con Sandy, estoy con el Snow Trio, ¿no? Se supone que también ando con Mari Carmen en Le Femme de Serge, no más que hace tiempo que no coincidimos como en fechas y esas ondas, pero sí, ahí andamos con bastantes, bastantes personas. ¿Cómo te organizas con la, con tu agenda? Pues por el varo. Si hay varo, donde haya más varo. Vas. No, no es cierto, hay, 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 este... Es más difícil de repente mandar suplente a un proyecto que a otro, ¿no? O sea, yo podría mandar fácilmente suplente con Snow Trio, por ejemplo, no tanto así con Sandy, pues, ¿no? Entonces más bien es eso. Que también es, normalmente las tocadas salen con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Bueno, tocadas más formales, por llamarlas de alguna manera, o sea, festivales, ¿no? Foros más, más, este... ¿Cómo llamarlos? Pues en forma, ¿no? Como el conjunto, el Blumen, tal, no sé. Entonces siempre son con mucho tiempo de anticipación, entonces hay mucho tiempo como de, de arreglar todo eso. Y aparte, este, pues es raro que se, que se empalmen, ¿eh? No, no, no me ha pasado tan. Ah, pues has tenido suerte. He tenido suerte, pero sí. Oye, en el, en el proyecto de los Beatles, ¿cómo entraste? No eres fundador, ¿no? ¿O sí? No, no soy fundador. El, el fundador es, bueno, era Ernesto, ¿no? Que en paz descanse, ya no está con nosotros. Él me invitó, porque me recomendó Arviso, maestro Arviso. Entonces, este, pues ya entré. Y él ya tocaba ahí, Arturo ya tocaba ahí. Él ya tocaba ahí. Saludos, maestro Arturo Arviso. Y la verdad es que, pues estuvo chido, porque yo siempre he sido muy fan de los Beatles, ¿no? Y, pero, no tan clavado. Y ya que entras, pues sí, la verdad es que Ernesto era como una, una computadora de, de, de sabiduría, una enciclopedia. Sabía exactamente lo que tenía que hacer cada quien. O sea, si yo hacía un golpe de más, me decía, eh, ¿no? O sea, se sabía todo, los Beatles los tenía bien estudiados. Todo, entonces, eh, pues sí me obligó a estudiar mucho, ¿no? Las partes de, de batería de, de los Beatles. Aparte, si estás presumiendo tocar en una banda tributo. Claro. Pues tienes que hacerlo lo más fiel que se pueda. Sí. ¿No? Y, y ahí yo reafirmé lo que sentía, ¿no? Con Ringo. Con Ringo. Muy este, underrated, ¿no? O sea, la verdad es que no, no es nada fácil tocar a Ringo. No. Y me ha pasado con, con alumnos, ¿no? Que se enteran que estoy tocando en una banda tributo. Y me dicen, no, pues Ringo, ¿qué? No. Le digo, a ver, siéntate. Sí. A ver, toca esto. Toca, toca el shuffle de Help, ¿no? Y no pueden. Claro. Entonces le digo, ya, mejor caíse el hocico y que le salga. Vienes y me dices, ¿qué onda? La frase, la frase épica de caíse el hocico. Pero si hay muchas veces nos toca, tenemos que caer el hocico. Y con, con este rollo de Ringo siempre está la, la discusión. Bueno, hay muchísimos que dicen que no, que sí, que, o sea, ahí están los discos, güey. Y yo creo que, o sea, escúchalo, tócalo. Sí. Puede ser que no te parezca tanto, pero analízalo y verás que es muy creativo, pues. Toda la vida lo fue. Y, y es de, no te voy a decir que es el primero, porque en realidad no, no sé. Pero yo creo que es el baterista que tiene más riff de batería, que tú lo escuchas y ya sabes que es. Y la puedes escuchar sola, ¿no? El track solo de batería, este, no sé, Ticket to Ride. Y sabes cuál es, güey. Exactamente, ¿no? Entonces tiene un valor muy, muy cañón. Sí. Bueno, tú iniciaste, ¿a qué edad iniciaste a tocar? Yo empecé como a los 17 años, no, no tan joven como se estila, ¿no? Pero. Sobre todo ahora, ¿no? Me mito, así que a los 8 años ya tocaba. Sí, sí, a los 17. Porque, pues, es la clásica, ¿no? O sea, tus papás no te dan jalón, porque yo, yo, obviamente yo les decía desde mazmorro, ¿no? Yo quiero tocar batería, quiero decir, na, 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 na. No, entonces, inclusive, a mí mi madre me llevó al clásico examen de vocacional, o ¿cómo se llama? Con un psicólogo. Y, este, y pues la psicóloga me acuerdo perfectamente, me acuerdo como si fuera ayer, sale la psicóloga y le dice a mi mamá, no, señora, la que está confundida es usted, porque él tiene muy claro lo que quiere hacer, ¿no? Y sí, pues yo tenía muy claro lo que quería hacer desde muy morro, ¿no? No se me dio tan, como tan normal, o sea, de que los papás así te apoyen, pero ya que mi madre se dio cuenta de que, pues, iba como en serio y todo, pues ya, me apoyó con clase de batería. Todos los instrumentos tienen lo suyo, pero la batería particularmente es un instrumento incómodo para la casa, el espacio, el ruido. Digo, supongo que la gente que estudia trompeta debe haber sufrido de otra forma, ¿no? Porque tampoco es muy agradable, pero la batería justamente, puta, los vecinos y todo. Es muy molesto, sobre todo, supongo que cuando no sabes, ¿no? Porque, pues, hace tocar puras cosas horribles y, este, en mi experiencia personal, la verdad es que tuve mucha suerte, o sea, yo toda mi vida en Guadalajara he vivido en departamentos y yo jamás me dijeron que me callaron, jamás. Todavía, ¿no? ¿Sigues viviendo donde mismo? Sí, sí. ¿Un departamento? Sí, todavía vivo en departamentos, pero bueno, ahorita ya soy como más cuidadoso, ¿no? Trato de ser buen vecino. ¿Tienes tus platillos silent y estas cosas? Bueno, no, 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 no es que sean especiales los platillos, pero sí tienen como sus, sus mufflet, se le llama, para, para los tambores y para los platillos, entonces, pues, ahoga así como 90% el sonido, ¿no? Entonces, pero sí, antes que no había esas cosas, este, pues, si era, ha de haber sido una pesadilla, ¿no? Y yo creo que también los papás por eso se la piensan en comprar. Claro. Como la batería para el niño, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues. ¿Y qué es lo que te llamó? O sea, ¿qué fue lo primero? Que escuchaste un disco, una banda que dijiste, güey, esto. No, no sé si los Beatles o, u otra cosa más rockera. No, yo creo, yo creo que los Beatles de Morro. Sí. O sea, mi papá tenía viniles. Las borracheras con mi papá, no que yo me emborrachara con mi papá, sino si sus, sus reuniones eran bien sui generis, güey, porque él ponía, discos de los Beatles y luego ponía a Chalino Sánchez, luego a Lucha Villa, luego a Pink Floyd, ¿no? Entonces era muy sui generis, ¿no? Pero, pues, desde niño yo, este, sí empecé a escuchar a los Beatles, ¿no? Luego, obviamente, pues, vas creciendo y con el paso del tiempo, pues, vas escuchando otro, otro tipo de música, ¿no? Pero yo me acuerdo que lo que más me enganchó, por ejemplo, a mí en la secundaria, yo creo que fue The Cure, por ejemplo, ¿no? The Cure, Depeche Mode. Además en su mera época. Sí, sí, claro, en el disco de Desintegration, ¿no? Desintegration. Ayer por el 89, creo, 88, 89, pero lo que a mí me voló la cabeza fue, no sé si te acuerdas tú de un antro que se llamaba el Chicabán. ¿En dónde? No me acuerdo dónde estaba, pero era un… ¿Pero en Guadalajara? En Guadalajara. Era un antro industrial, ¿te acuerdas? Chicabán. ¿Te acuerdas que se le llamaba la música industrial? Entonces, voy con mis compas a ese antro y yo escucho por primera vez a Pixis y a los Ramones. Y no mames, para mí sí fue un cabrón, qué chingados es eso, ¿no? La verdad es que Pixis sí fue un parteaguas, creo yo, para mí. Así yo dije, no mames, qué perro está esta onda, ¿no? Y ya sé que los músicos van a decir, ah, pinche música bien sencilla y bien fácil, pero la sonoridad, güey. Y los Ramones lo mismo. Sí, 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 o sea, pero yo nunca he sido como de música compleja, he sido más como de música como que rompe con cosas, ¿no? Creo que a mí me pasó con Pixis, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque venías de una etapa donde en MTV, por ejemplo, todo, todo, el tiempo te pasaban, glam rock, güey, glam rock, glam rock, Poison, Mötley Crüe, Warrant, Slaughter, Rat, que estaba chido, yo no digo que no. Lo más pesado era Guns N' Roses, cabrón, ¿no? Y de repente llega, pum, güey, Pixis, cabrón, ¿no? Entonces, esa cosa que rompe con lo establecido. Sí. El mismo Nirvana, güey, que mucho, después, pues, se choteó mucho, ¿no? Pero yo me acuerdo perfectamente el día que estaba, ¿con quién? El día que yo vi Smell's Lighting Spirit por primera vez. El video. El video. Viste el video y escuchaste la canción en el tiempo. Sí, es muy, muy de la época. Y no mames, dije, ¿qué pedo con estos vatos, cabrón? Claro. Está bien pedo. Pero sin Pixis no hubieran existido Nirvana. Sí, claro. Sin duda, ¿no? Entonces, siempre. Fue ese rompimiento justo el que hablas. Porque sí pasaban los ochentas todas estas bandas de las que dijiste el glam, pues, eran medio una calca, una. Sí, no. Y hasta la fórmula de la banda, el vocalista súper bonito. O sea, entre más bonita, mejor. De hecho, este, el guitarrista virtuoso y todo el mundo con los pelos y eso. Pero eran como que, es difícil, hay gente muy clavada, Iván Maldonado, el guitarrista de mi banda, es muy clavada con el glam, pero hay muchos que a mí me suenan igual, cabrón. Sí. Una banda con otra me suena casi igual. Sí, creo que para mí, o sea, se salvaba un poquito. Digo, y eran grandes músicos, ¿eh? Claro. Y creo que son de los mejores discos producidos en el rock. Sí, además. ¿No? Del rock, o sea, los productores estaban muy cabrones. Pero sí era como una tendencia, ¿no? Entonces, pues llegan cosas que rompen con eso. Creo que, yo creo que a la generación siguiente le pasó, no sé, tal vez con The Strokes, ¿no? Sí, seguro. ¿No? Y así. Pues todo lo de los noventas, como dices, Nirvana, Stunt of the Pilots, Pearl Jam, Alice in Chains, este, pues sí, muchos. Pero justo, por ejemplo, este, este, bueno, Ramones ya tenía un buen rato, ¿no? Sí. Más bien los descubriste en esa época. Yo los descubrí ahí, sí, pues obviamente los Ramones tenían desde los 70's, ¿no? Pero, bueno, pues antes no era tan fácil. Oye, este antro, no lo conocía, ¿eh? Pero este antro que, o sea, no había banda, sino ponían música. No ponían música, y ponían de, un poquito de todo, pero estaban más clave como en el industrial, ¿no? Ministry, todas estas ondas, ¿no? Ajá. Y este, y ahí se armaban las fiestas, ¿no? Era como, en la época, ¿te acuerdas de las fiestas de danceterías? Ah, bueno, era, es como por esa época, ¿no? Que danceterías también estaba, era otra historia, ¿no? De las fiestas clandestinas de Guadalajara, ¿no? Y la manera, además, era una reunión en la que podías escuchar música que no estaba, que no era accesible en otros ámbitos, o sea, adquirir esos discos no estaba tan fácil. No, no estaba tan fácil, y este, pero por eso todo el mundo iba, o sea, porque sabía que, sabías que ibas a escuchar cosas nuevas, cosas chidas, o cosas viejas que no conocías, ¿no? Que, como a mí me pasó. Entonces, en ese tiempo, esa edad, ¿tú ya tenías cuánto tiempo acá en Guadalajara? ¿Qué edad llegaste a Guadalajara? No, yo llegué a los 11 años. Ah, no, pues tienes prácticamente toda tu vida, estás muy chavo. Sí, sí, sí. Ok, ¿y cuándo te pusiste a tocar con una banda? Ah, yo me puse a tocar, yo tuve, en la escuela de música tuve un par de bandas, es que yo soy muy malo con los nombres y las fechas, tuve un par de bandas, yo al momento de entrar a la universidad de Guadalajara no, nunca había tocado la batería, yo ni tenía batería, ni nada, yo entré y pues ahí, ¿no? Fue mi primera, este, bueno, si había tocado batería en alguna fiesta con, ¿te acuerdas de Quique Erco? No. No, bueno, él es el baterista ahorita de, o percusionista de Cristian Nodal. Ok. Y, este, yo, a mí me gustó, yo me acuerdo que me sabía perfectamente la canción de Boys Don't Cry, pero en el aire. Airdrums. Airdrums. Y en alguna fiesta con Quique, me dijo, ¿sabes tocar la batería? Y yo, por supuesto, y la chica, ¿qué rola te sabes? La de Boys Don't Cry, ¿no? Y esa fue la primera vez en realidad que yo toqué la batería y pues, no, pues dije, o sea, no mames. ¿Te fue mal? No, no, me fue muy bien. Ah, bien. O sea, la practiqué muy bien en el aire. Entonces. ¿Funcionó? Funcionó, funcionó. Y, este, y pues de ahí, de esa sensación de estar ahí en la frente, o sea, en los tambores, no, pues. Dijiste, claro que de aquí soy. Claro. Ya tenías la tendencia, pero dijiste, ahí lo reafirmaste. Sí, ahí lo reafirmé y, este, después pues entró a la escuela de música, ahí tuve como un par de bandas, ¿no? Pero no pasó mucho en realidad y, este, y después entró a Radaid, ¿no? En el 98. ¿Que ya estaba constituido Radaid? Ya estaba constituido, pero era una cosa como muy folk, ¿no? Ok. Entonces después se fueron. ¿98 y me dijiste? Ajá, en el 98. No manches, ya, ya es la prehistoria. Sí. Digo, son mis tiempos también, yo empecé en el 96. Bueno. Pero sí, entonces sí, y recuerdo perfecto de empezarlos a ver hasta en la sopa Radaid, porque subieron rápidamente. Sí, éramos como el bicho raro, pero entonces eso era como, trabajaba como en nuestra contra y a favor en otras, ¿no? Sí. Porque era muy raro, porque no cabíamos en ningún festival de rock, no cabíamos. Y sobre todo antes, yo muy seguido digo en este espacio que ahora es mucho más común que pongan chile mol y pozole, ¿no? Sí. Sí, Cristian Nodal y luego Moderato y luego Cuca, güey, o sea, qué pedo. Sí, no, en ese entonces era muy cerrado. Claro. O sea, si era un festival de rock, era rock. Ajá. Entonces no cabíamos, era un festival de jazz. Pero pues básicamente ustedes, no había festivales para lo que hacían ustedes. El primer festival que se hizo aquí de World Music era el Mumu Fest, y ahí fue donde, creo que ahí fue un parte de Aguas también para Radaid, porque ahí sí nos conoció mucha gente, ¿no? Y a través de ese festival se empezaron a abrir puertas para otros festivales, ¿no? Entonces, ahí fue como, pues a la antigua, o sea, de boca en boca, escucha esta banda, escucha esta banda, escucha esta banda, ¿no? Y entonces pues ya, de repente, pues ya estábamos tocando en el Vive Latino, ¿no? Entonces estuvo muy... ¿Qué año fue el primer Vive Latino? ¿Qué fue? No te vas a acordar. No, no me acuerdo. Fue el... Creo que fue unos... Unos tres años antes del Vive Latino, donde se reúne Caifanes. Ah, ok. Me acuerdo porque también fuimos al de... Ya más para tipo 2009, 2010, ¿no? Sí. O 2011, puede ser. O sea, más... Es más reciente, digamos. Sí, que esa experiencia del Vive Latino estuvo muy chido. Sí, no, pues claro. Sí, porque... Pues nosotros no nos esperábamos como esa respuesta, ¿no? Dijimos, ah, vamos a llegar a Tucana y nos conoce, ¿no? Pero no, la verdad es que fue una respuesta muy, muy, muy chida de la raza. Y aparte, era como... Nunca nos había pasado que estaban cantando las rolas, güey. Claro. Que las rolas de Radaí tampoco es que sean muy fácil de cantar, ¿no? Muy cantables, exacto. Sí. Entonces sí, fue una experiencia muy, muy gratificante. ¿Cuándo te tocó a ti grabar el primer disco con ellos? Eh, yo grabé el primer disco... No, desde el primero. Ah, ¿tú grabaste todo? Desde el primero, 99, por ahí. ¿Dónde lo hicieron? En... ¿Cómo se llama? Ni fechas ni nombres, maestro. ¿Qué onda? Perdón. ¿De quién es? Pues dime de quién es, a lo mejor lo conozco. Tampoco. Ramiro. Ramiro se llama. Híjole. Ahí grababa mucho José Riaza, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo de José Riaza, pero no me acuerdo del estudio de Ramiro. Estaba ahí por Televisa, en una glorietita que está atrás. ¿En la moderna? Sí, perdón, yo soy muy malo para fechas y nombres, soy malísimo, perdón. No sé qué le vas a decir a tu biógrafo. Pero sí, pero... Sí, no, desde el primer. O sea, lo que pasa es que yo no fui de los músicos fundadores, fundadores, pero sí fui el primer baterista, entonces no se había grabado nada. ¿Cuántos discos finalmente hicieron en la carrera de Radaid? Hasta que este rompimiento, porque sé que ahora tienen un material nuevo, ¿no? Supongo. Ah, no sé. Con Radaid, de la etapa donde yo estuve, pues estaba el primero, Radaid 1, Luz Escondida, Linten, Alquemia y Alquemia, parte 2, 5. ¿5 discos? Y además a ustedes les tocó haber iniciado en el 98, bueno, que tú te uniste en el 98, a todo este cambio de que no había nada de redes sociales y luego empezaba a haber redes sociales. ¿Cómo fue ese rollo para acostumbrarse? O sea, se pasaban como, no sé, labores de, güey, pues esto es muy importante, en algún momento dijeron, esto es muy importante, tenemos que atenderlo. Creo que al principio no tenías como está esa conciencia. Por ejemplo, yo te estoy hablando del MySpace, pues, ¿no? Claro. Que estaba bien chida, conocías bandas, te conocía mucha gente. Pues estaba tu música ahí. Estaba tu música, ¿no? Entonces fue la primera, creo yo, creo, la primera plataforma donde te podían escuchar en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, claro. Pues es que es previo a YouTube. Ajá. Entonces, pues sí, fue muy importante. Yo creo que esto de las redes y creo que es un juego que tienes que jugar. Sí, ya sé. Pero, creo que a la gente de nuestra generación nos cuesta más trabajo. Por supuesto. Tendríamos que entender mejor ese papel, pero no sé qué pasa, que estamos demasiado acostumbrados a hacer las cosas orgánicamente. Sí. O sea, por ejemplo. Y en el momento. Exacto. O sea, muchas veces de, ay, güey, no tomé una foto. Y yo, y por ejemplo, yo digo, no, hoy sí, hoy sí, hoy es el día, ¿no? Voy a poner mi cámara y voy a grabar dos, tres videítos y la, güey, no, cabrón, o sea, a mí me da mucha flojera. Yo prefiero estar ensayando con la gente, con músicos. Sí. Prefiero estar tocando que estarme grabando con la cámara, güey. La neta, sí, no, no lo demerito porque, porque está cabrón esa, esa constancia de hacerlo, puta, güey, está muy cabrón. Sí, sí, sí. No, yo lo comparto, ¿eh? Lo intento, luego me encabrono y dejo de hacerlo, es como, güey, no voy a estar viviendo para esto, y no es ni que me estuvieran pagando. Yo siento que, siento que desperdicio demasiado tiempo en eso. Yo creo que la gente de nuestra generación, para mal, tal vez, lo ve como un desperdicio de tiempo. Sí, porque es mejor como vivirlo en el momento. Exacto. ¿Quién sabe? Es debatible, porque, sí, ahora yo a la que me tocó ir a Chichen Itza, era un manicomio, güey, toda la gente así, güey, o sea, veías toda la gente así, haciendo esto. Sí, está cabrón. O sea, nadie las estaba viendo, o sea, como que las pirámides y este rollo, güey, ¿no? Sí, no sé, o sea, te digo, no, no estoy diciendo que yo tengo la razón ni que lo de hoy está mal, simplemente creo que es un choque, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros a hacernos tocando, nosotros nos hicimos tocando, y creo que ahorita la gente se hace en su cuarto. Sí. Y eso está raro, ¿no? Como que estaría chido lograr una comunión entre las dos cosas, ¿no? Porque es necesario, o sea, seguramente has notado que incluso apareces en el mapa de mucha gente y a lo mejor hasta te salen contratos y oportunidades de chamba y otras cosas, de clases, qué sé yo, por estar como subiendo material. Sí, 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 sí. Por eso te digo que tienes que jugar ese juego. Y si no lo entiendes, el que está mal eres tú. Digo, por ejemplo, este, este rompimiento de Radahid y el inicio de Sande hubiera sido en algún otro momento y no te comunicas tan fácil con todos tus fans, no tan, por lo menos no tan fácil. No, no, pues claro. Tuviste que haber hecho, no sé, una rueda de prensa, lo que se hacía antes, ¿no? Sí, sí, ruedas de prensa a la que nadie iba nunca. Era lo que más me chocaba en la vida, la neta, hacer ruedas de prensa, güey. Las entrevistas en general a mí me cagan, güey. Pues mira, a mí las entrevistas no. ¿No? ¿No tanto así? No tanto. También depende de quién te entreviste, pero las ruedas de prensa sí se me hacían una pata en las bolas, güey. Porque mandaban gente por mandar, güey. Sí, claro. Que ni investigaba. A cubrir la nota, decían, ¿no? Que ni investigaba tu música, ni sabía quién chingados eras, güey. No sé ni qué pregunta. Entonces estabas así, bueno, pues vamos a presentar, diga, bla, 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 preguntas. Ahí se acababa la rueda de prensa. No te preguntaban nada. ¿Por qué Radaid? Oh, que la chinga. La misma pregunta. Checar el press kit, cabrón. Sí, o sea, sí, las ruedas de prensa son, no. Pero si había que hacerlo y por lo menos decías, bueno, ya hicimos una rueda de prensa, güey, chequenlo. Ahí dijimos lo que teníamos que decir, ¿no? Ahora tienes esta ventaja que tiene, la banda tiene su Instagram, por ejemplo, y tú tienes el tuyo que también puedes decir como tu opinión personal y hay como más voz, ¿no? Digamos, a veces exagerada. Pues sí. Digo, justo ayer estaba viendo que en su Instagram personal, Jay de la Cueva, y dijo que sacaba moderato, ¿no? No hay manera más directa, güey. Yo creo que hasta la gente de la disquera ahí se dio cuenta, o no sé, a lo mejor dos, tres mensajes antes y dijo ya, de una, ¿no? Sí, no, claro, eso es una ventaja increíble. O sea, al momento, y más, pues gente como Jay de la Cueva, que tiene mucho alcance, pues. Claro. Pues en friegas la gente se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que dejó de hacer, lo que va a hacer, ¿no? Eso está chido, planeta. ¿Te tocó con Radahid viajar y visitar muchísimos lugares y pisar un montón de escenarios que probablemente no te habías imaginado? Sí. Sí, este, tuvimos la fortuna de tocar en Francia, en Portugal, en Alemania, en España, en Colombia, en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí nos pasábamos chido. Qué chido. La neta, pero fíjate, es bien, me gusta platicar esta historia porque luego la gente demerita mucho los foros, güey. Yo conozco gente que de verdad dice, no, es que yo hasta que toquen un foro chido voy a presentar mi proyecto. Y yo digo, híjole, está, está, no crítico, pero es que es muy difícil si no pasas como ciertos, este, como escalones, ¿no? Que te dan en calle, que te dan escuela, que te dan tablas, ¿no? Pero bueno, respeto el que piensa así, pero nosotros llegamos a Europa por tocar al aire libre en el, en una plaza, bueno, en un kiosco, en Tlalpan, güey. Un día teníamos, no teníamos nada que hacer allá. Dijimos, hoy tenemos que conseguir donde tocar. Es, creo, y creo que esas son las cosas que se han perdido con todo esto, güey, ¿no? Las cosas de el querer hacer fuera del teléfono, güey, fuera de tu cuarto. Entonces, nosotros dijimos, hoy tenemos que tocar, ¿dónde? No sé. Llegamos a una, a una, a Tlalpan, y estaba un escenario, dijimos, a huevo, de aquí somos, güey. Y llegamos con el, 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 el organizador, o el, el anunciador, al menos, no sé quién era, y, y nos dijeron, ah, ¿saben qué? Me cancelaron dos bandas, a tal hora se suben, ¿no? Nos subimos, tocamos, y nos vio un delegado de Tlalpan que hacían un festival de World Music muy importante en Ciudad de México que se llamaba Olincan, güey. Tocamos en Olincan y nos vio unas personas de Portugal que, que nos llevaron a Portugal, güey, y de ahí se hizo la gira en Europa, ¿no? Entonces, te fijas de, de no haber sido esa, tocar en Tlalpan, no hubiera sucedido. Sí, o hubiera sucedido mucho después, tal vez, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que no, no, no desperdiciar nada, ¿no? Sí, y por eso se me hace tan difícil como de repente nada más tocar para mí en mi cuarto, ¿no? Las cosas creo que surgen fuera de, ¿no? Sí, sobre todo cuando tienes la comprobación, pues me pasó a mí, pasó de esta forma. Digo, yo no dudo que pase ahorita, pues. Ajá. No, o sea, yo no dudo que a gente nada más de tocar en su cuarto le caigan patrocinios porque, porque también tiene su mérito, ¿no? Y hay gente de, de, de redes que toca increíble, güey. Yo, yo lo único que estoy diciendo es que a mí me gusta tocar más. Sí. Pues ya, ya, por ejemplo, ni siquiera es tan nuevo, pero creo que la historia de Justin Bieber es así. Ajá. Un video de YouTube que lo vio, no sé qué productor, no me acuerdo, hay comentarios, dígame qué productor, para que me saquen de la estúpida ignorancia. Este, y, y, y así, ¿no? A partir de un video me parece que Lily Allen por ahí también fue de MySpace, ella, fíjate. Ok. O sea, sí, sí, sí pasa, pero creo que también tiene como su otro valor y, y bueno, eso, eso mismo que tú dices, como que, también lo que lo, como que hay que ser congruentes con lo que uno piensa, pero sí, sin duda la presentación en vivo, pues no sé, no la suple nada. No, 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 esa, como intercambio de, de energía entre la música y el, y el público, no, eso es invaluable. Claro, claro. Entonces, eso es lo que más extrañó la pandemia, por ejemplo. Ah, no, claro, o sea, nosotros dimos algún concierto streaming, y no por ganas de hacerlo, digo, también tenemos que capitalizar de algún modo, ¿no? ¿Y no? Experiencia más extraña, hacer un concierto streaming sin aplausos después de que termines de tocar, con un numerito ahí que te dice, hay 300 personas conectadas, pues sí, pero no la estoy viendo, güey. Sí, no, 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 yo creo que sí, digo, esperemos que no, pero si llega a pasar algo parecido, yo no hago otro concierto streaming, la verdad era muy deprimente. Exactamente. O sea. A mí me, yo me encontré eso también. Era más que gratificante porque estabas tocando, era deprimente, güey. Muy artificial. Muy artificial, ¿no? Y sí, estaban los comments ahí diciendo, ay, sí, es muy bien, ay, qué bonito, ay, qué padre, pero no, güey, no, no, no es lo mismo. ¿Sabes qué? Nosotros lo hicimos también, y cuando terminamos, no, pues muchas gracias esto, nos desconectamos y fue como una especie de rush. Sí. Parecido cuando acabas de tocar, pero no, entonces, porque hay silencio total, entonces ni siquiera te tienes que bajar y saludar a alguien. No, no, no hay problema. No hay nada, se acabó. No hay adrenalina, no hay nada, güey, no, es como un ensayo televisado, ¿no? Sí. O sea, qué chido que se pueda hacer, pero qué mala razón, ¿no? Que no se podía hacer de otra manera. Sí. Y nuestro rubor fue cabrón porque mucha gente que, no sé, se puso a vender comida, hizo cosas así que eran como de primera necesidad, que inmediatamente nos descartaron a los músicos como algo de necesidad básica, que es muy cuestionable. Sí, pero no había manera, tú no te puedes salir a la calle, pero te arrestaban. Sí, claro. Y sí es bien raro porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es bien raro porque imagínate, imagínate el encierro, deja tú la pandemia en cualquier momento de la vida sin arte. Imagínate estar encerrado sin leer un libro, sin escuchar música, ¿no? Claro que era de primera necesidad. Sí, por supuesto. Claro que era de primera necesidad, pero bueno, ya sabemos que aquí en México el arte es arte de segunda. Lo dejan en segunda, tercera opción, claro. Categoría. Y es increíblemente importante, tienes toda la razón, la gente no enloquecimos gracias a eso. Personalmente yo me puse a hacer un disco, güey, y si no hubiera sido por eso, creo que me hubiera vuelto loco y, o más, y siendo, o sea, en contacto con otros amigos músicos, lo mismo, tuvieron que reinventar, o sea, nos tuvimos que reinventar. Ahí también nos retamos nuestro lado creativo. Sí, claro, y a la gente que no teníamos la capacidad como de trabajar solos, yo no tengo la capacidad de trabajar solo, yo necesito estar con otros músicos para generar música. Aprendimos precisamente eso, que tienes que prepararte para no depender de nadie, güey. Exacto, o sea, te refieres por ejemplo al manejo de un software. Al manejo de un software y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hasta en eso nos cambió el chip a los músicos que no teníamos esa capacidad, ¿no? Entonces ya de repente te pones a estudiar, ¿no? Y eso. Simplemente, pues cuando, como baterista, pues nunca habías pensado tener tu estudio en casa. Exactamente. Jamás en la vida, qué chingados. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, güey, pasa esto, bueno, pues mucha gente así le cayó baro, ¿no? O sea, ah, mándame tus manos y ya te grabo las batacas, ¿no? Y eso son. Entonces, todo eso nos cambió, nos cambió. Y son cosas que un poquito llegaron para quedarse, ¿no? Sí, claro. Hay muchas clases, por ejemplo, que ya son así online, que a mí no me gusta particularmente, creo que se pierde mucho, pero a veces, digo, yo doy clases, por ejemplo, a gente que está a muchos kilómetros de acá, entonces no hay de otra, ¿no? Siempre siento que se pierde algo. A mí nunca me ha gustado y me lo han propuesto mucho hacer este ejercicio del podcast con alguien a distancia. Hay mucha gente que lo hace y lo respeto, pero a mí me parece que se pierde mucho. O sea, estoy viendo aquí, estoy viendo tu reacción y todo es muy diferente que cuando acá se congela la imagen y eso se me hace que se pierde mucho, se enfría, bien cabrón. Sí, sí, yo sí he transmitido, transmitía mucho en la pandemia en Instagram, la verdad tuve la oportunidad de entrevistar a gente bastante interesante, bien chida, como Patricia Iglesias, Horacio El Negro Hernández, que es de los bateristas top de mundial, Ignacio Berroa, que también está muy pasado de lanza. ¿No? Bateristas, te fuiste con el tema baterista. Sí, me fui con bateristas, Gabriel Puentes, ¿no? Entonces sí está muy interesante escucharlos, pero sí también es muy desesperante no tenerlos en persona. Claro, pues sabes que no hay de otra y en estos casos pues era, era así o no era, güey, estaba bien cabrón, aparte no podía ir a tu casa, no se iba a animar, ¿no? O sea, oye, cuéntame eso de Patricio Iglesias, porque sé que eres súper fan de Santa Sabina. Yo soy súper fan de Santa Sabina, entonces, este, y más, y sobre todo por Patricio, ¿no? O sea, Patricio se me hace de los bateristas más interesantes del rock latinoamericano. Así, así de amplio. Sí, este, es muy interesante su forma de tocar, muy, muy experimental y hace cosas que en ese entonces nadie, nadie hacía y nadie se imaginaba que se podían hacer, ¿no? Porque de repente ahorita en estos tiempos, no, que las permutaciones y que los, los grupetos de 5, de 5, de 5, no, él ya los hacía en los años 80, por Dios, güey, ¿no? Inconscientemente, o sea, porque creo que él ni sabe, ni sabe que lo, lo que estaba haciendo. Claro. Pero, pero era, o sea, muy, muy interesante su, su forma de tocar, este, todos esos destiempos que hacía, la base rítmica con Poncho en Santa Sabina, ¿no? Es súper, súper chingona, güey, ¿no? Y aparte, reconocible completamente. Reconocible el sonido, ¿no? Que es lo que siempre uno busca como, como músico, el que digan, ese es Darko, ¿no? Exacto. Es lo más difícil de lograr, lo que, en la, en la meta final, pues, que tiene todo mundo, y pocos lo logran, y Patricio sin duda. Sí, no, Patricio sin duda. Poncho lo mismo. Sí. Sabo, y hay, hay muchos, hay, no tantos, pero sí hay gente que reconoce inmediatamente. ¿Los viste muchas veces a Santa Sabina? Sí, los vi muchas veces, en el rock, sí. Sí, creo que una de las experiencias más chidas con Santa que tuve fue en un concierto en el Iteso, que cayó un tormentón, entonces, como no, como no quisieron cancelar, pasaron todo el PA, todo el backline al auditorio, y pues, nos dejaron pasar desde el montaje hasta la prueba de sonido, güey. Entonces, ver a Patricio sonorizando, y tocando, e ir armándose la prueba de sonido, como se fueron sumando unos con otros, no, 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 increíble. Y luego Rita, por Dios. Claro. Rita, que en paz descanse, pues, no, no, fue una gran experiencia. ¿Y cuándo lograste conocerlo, en persona? Esa es una historia muy chistosa, porque una vez fuimos a tocar a Ciudad de México, y organizamos, nos invitaron a una live, pero la temática era como que en cada rola hubieran invitado. Yo no sé por qué demonios, yo, alguien me había pasado el teléfono de Patricio, entonces, ajá, pues, si quieren le hablo a Patricio, a ver si jala, no, entonces le hablo, oye Patricio, pues, mira, soy baterista, soy de Guadalajara, estoy aquí tocando, y pues, queríamos invitarte a grabar una rola en nuestra live, estamos aquí, bla, 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 Simón, ahorita le caigo, dice, entonces le cae, graba una canción de Radahid que se llama color gris, es la más fresa de Radahid, güey, pero le da, pues, Patricio le da un toque muy chido, y terminando la, terminando la sesión, llega y me dice, ¿qué onda, mano? Pues, ya págame, ¿no? Y yo me quedé así, verde, pues, yo pensé que era de compas, güey, ¿no? Este, no le dije nada, pues, yo le dije, ¿y cuánto te tenemos que pagar? Ya, me dio una cantidad, ¿no? Y ya, pues, yo voy con todos los, todos los Radahid, y les digo, oigan, pues, Patricio nos está cobrando esto, güey, así que, pues, saquen el barro, entonces ya tuvimos que hacer vaquita, ¿no? Y ya le pagamos a, ¿no? Y el Patricio, bueno, digo, tú comprenderás, ¿no? Que de esto vi, güey, no, sí, pues, ahí te va, güey. Y nosotros tocábamos en el Plaza Condesa, creo que en esos días, y lo invité también a tocar al Plaza Condesa, y todavía me dice. Ya ibas preparado con lana. No, es que le dije, él me dijo, ahí sí no te cobro, manito, y ya. Ah, bueno, chido, chido. Y tocó también con nosotros en el Plaza Condesa, después tuvimos la fuerte, la suerte, perdón, de que en el Teatro de Goyado tocara a Alex Otaola con nosotros, ¿no? Entonces, Santa Sabina ahí está, ahí está en mi vida, ¿no? Siempre. Claro. Y ya, pues, a Patricio le organicé un par de clínicas aquí en Guadalajara, que estuvieron súper chingonas, súper emotivas, ¿no? Sí. Porque Patricio es una persona muy insegura, ¿no? Entonces, que se me hace muy raro, ¿no? Porque es alguien que sabe mucho, que tiene todas las tablas del mundo, pero bueno, así es la personalidad de la gente, ¿no? Entonces llegó un momento en que en la clínica, en la clínica, como que se bloquea, ¿no? Sí. Y este, y fue muy emotivo como la gente lo empezó a... Animar. Animar, cabrón, así de, Patricio, no mames, tú puedes, tú puedes, vamos, vamos. Y no, pues, la neta, Patricio quedó encantado con esa clínica, ¿no? Estuvo muy emotiva. Y pues, de ahí ya lo puedo considerar mi amigo. Sí. Yo también lo conocí ahí, también es una chulada de persona. Y yo recuerdo que tú estabas como, como niño, navidad, cabrón. Sí, sí, sí. Es que conocer a tus ídolos es como raro, ¿no? Es raro, claro. Muchas veces se te cae en el pedestal, ¿no? Pero con Patricio, pues, afortunadamente no fue así, ¿no? O sea, no se cayó en mi pedestal. Oye, ¿en qué momento empieza o surge la invitación a Forceps? Primero, yo grabé con José, uno de sus, su último disco solista, ¿no? Me invitó y es muy chistoso grabar con José, porque normalmente no, ya ves que uno es como muy de preproducir, ¿no? Preproducción, preproducción, maquetear, maquetear. No, con José no hay, no existe nada de eso. Es llegar y te enseña lo que hay, las ideas, este, y sobre la marcha vas montando cosas, si le gusta te dice chido y si le gusta y si no le gusta te dice, hey brother, sonó de la mierda, otra cosa, ¿no? Y, pues, yo creo que le gustó, ¿no? La manera en que trabajábamos en el estudio y él quería separar un poquito lo que es Cuca de Forceps, ¿no? Porque ya casi, casi era Cuca sin el, sin, sin el guitarrista. Entonces yo creo que iba por ahí, como diferenciaron más el sonido de Forceps. Entonces, pues, aparece la invitación, me invitan y pues, ni modo de decirle que no a don José. Claro. Entonces, ahí estoy con él. De hecho, fue hace tiempo ya, o sea, fue antes de la pandemia, pero obviamente, pues, por obvias razones, pues, no habíamos tocado mucho. Después sucede lo de, lo del problema de salud de José, entonces, también se atrasan, este, pues, proyectos y cosas ahí. Pero bueno, pues, ahorita acabamos de grabar el Forceps 7 y, pues, lo vamos a presentar por ahí. Ese sí, ¿te acuerdas dónde lo grabaron? Ese sí, cómo no, este, en Oigo. Ahí con Tuti. Ahí con Tuti. Súper estudio y súper talentoso Tuti. Güey, Tuti está muy cabrón, güey. Sí. O sea, yo nunca he estado en un estudio donde la bataca la dejen tan cabrón, güey. Ah, exactamente. Sin mezcla, sin máster, sin nada, o sea, neta, Tuti, bueno, pues, ¿qué te puedo decir de Tuti? Pues, tiene toda la vida grabando. Además, él es baterista. Además, es baterista, ¿no? Sí. Pero, ¿no te pasó esto? La experiencia que yo tuve ahí con Tuti fue que la batería sonaba de una manera, como que entiende muy bien sus procesos y sus micrófonos y todo, y te pasabas a la cabina y sonaba de otra. Ah, sí, claro. Como que deja las cosas muy raras, suena como mal acá. No, pues, sí, pero, pues, al final es como, entiende demasiado sus fierros, güey. Exacto, eso. Entonces, él ya sabe cómo, ya sabe a qué horas, qué, por aquí, por acá, y a la hora, pum, ya de que suena en el disco, pues, siempre las deja muy, muy cabrón, ¿no? A mí me gusta mucho cómo trabaja Tuti, ¿no? Entonces, bueno, grabamos el Forcep 7 y, pues, lo vamos a presentar en el Guanamor a principios de octubre. Entonces, ahí para que la raza que es fan de Forcep. Sí, 7 de octubre, seguro sale antes que eso este episodio, entonces, ahí vale un montón la pena. Es sábado. Ajá. Porque no es musician friendly, yo no voy a poder ir. Entonces, me contabas que el proceso de, ya estamos de regreso con el cortecito que hicimos, estabas, más bien te quería preguntar, el proceso con Forceps de grabación, ¿hay muchas cosas que no están entonces claras a la hora de grabar? No, no hay cosas claras. ¿A poco? De repente no. Entonces, es, sí hay como una idea, pero no, no, no al nivel que normalmente, pues, conocemos, ¿no? Que tú estás acostumbrado. Sí, de que ya está casi, casi la rola hecha, tú nomás llegas a, pues, a grabar las batacas, ¿no? Oye, ¿en tus bandas de original eres muy freak control o no? O sea, si te gusta estar en todos los procesos, participas mucho, propones, te metes con las líneas de bajo, te metes con las melodías de la voz o no tanto? Fíjate que, hablando de lo más reciente que es, este, Sande, por ejemplo, sí me gusta opinar de todo, ¿no? Pero no me gusta imponer, ¿no? O sea, me gusta como consensuar, se dice. Sí, claro, pero la pregunta es, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Porque supongo que en un proyecto como el de José, pues, no hay tanta cabida para eso. Pero es que uno, uno, uno entiende muy bien el lugar en el que estás, ¿no? Por ejemplo, Forceps es un grupo súper consolidado, con una historia muy grande, y tú llegas a tocar, ¿no? Y no a opinar. Claro. Aunque José, te deja mucha libertad, hay mucha libertad creativa, güey. O sea, a mí nunca me dijo, tiene que ser así. A mí me dijo, aquí está, esta es la idea, échale, cabrón. Si le gusta, se queda. Si no le gusta, no se queda. Esa es la gran diferencia. Claro. De aquí, José es the boss, ¿no? Claro. Y en otras cosas, hasta a la gente le da como cosa decirte que no está chido eso, ¿no? Así que, ay, cómo le voy a decir al Darko que eso no se oye tan padre. Que no está bien, güey. Siempre tendría que tener uno la humildad de aceptar críticas, güey, ¿no? Claro. Porque, pues eso enriquece todo, ¿no? Si yo estoy haciendo puras babosas en el estudio, pues necesito que me lo digan, porque a lo mejor en mi cabeza está sonando poca madre, ¿no? Pero en realidad, pues no. Entonces, sí, pero son lugares diferentes, ¿no? Depende de la banda donde estés, ¿no? Y sí, de repente, sí me gusta opinar de, por ejemplo, en sanded, con el bajo no tanto, porque Memo trabaja a distancia con nosotros, Memo que es el bajista de Descartes Sacan, entonces, más bien él se acopla a lo que yo ya grabé. Ok. Que siempre lo hace muy bien, por cierto, ¿no? Me encanta cómo toca Memo. Y este, pero sí, hay lugar donde, güey, tú vienes aquí a grabar lo que digo y se acabó, ¿no? Entonces, también tienes que entender el papel, cuando eres como parte de la banda, cuando eres músico solo de sesión, cuando, ¿no? Pues, o sea, son papeles diferentes, creo yo. ¿No te sucede de repente que llegas, que llega José y muestra una canción y en el momento puedes, como, sé que lo intentas ver de la manera más profesional, pero en un momento puede ser como, güey, qué rolón este, qué pinche, qué voy a hacer, güey, qué responsabilidad aquí, o al revés. Yo sé que eso ni me lo vas a querer decir, pero que al revés que digas, puta madre, esta rola no está tan chida, güey, que cómo la podemos hacer un poquito más interesante. Pues es que puedes hacer eso sin cagar el palo, ¿no? Claro, hay maneras. Hay maneras, ¿no? O sea, más bien es decir, porque te digo, hay libertad creativa, entonces a lo mejor, este, tú puedes pensar, esta rola a lo mejor. No está tan chida, le hace falta como que la batería esté muy, muy punch, entonces yo voy a poner mi parte y sientes que mejora la rola, ¿no? O, o, con José, pues, fue surreal, porque pues yo, güey, yo vi a Cuca en el primer concierto. Claro. No era su primer concierto en Guadalajara, pero en el Roxy, sí, cuando le abrió el, la presentación del circo a la maldita vecindad, abrió Cuca, yo me acuerdo de llegar a mis boletos, ya estaba Galo, ¿no? Y yo hasta dijimos, ah, ¿quién es Cuca? Y Galo dijo, ah, nosotros vamos a abrirles, y la chingada, ¿no? Entonces sí fue muy surreal empezar a trabajar con él, porque yo sí era grupi, ¿no? O sea, era muy fan de Cuca y también de Forcep después, ¿no? Entonces, pero ya, pues, a través de la convivencia se te va quitando como es esa onda de fan, ¿no? Para verlo más ya como un bandmate, ¿no? Con toda la jerarquía que puede tener José, ¿no? Claro. Ahí en ese sentido, por ejemplo, estar con un disco que estás hablando, el Forcep 7, que, digo, uno nunca sabe, como dices tú, en una canción de repente puedes decir, y que hay muchísimos, muchas historias así, que una banda no quería grabar una canción, o no le viste tú algo en tu misma banda a una canción, no le viste potencial y resulta que fue un chingadazo, ¿no? Ajá. Toda la gente con la que había platicado aquí me dice, es que no sabes, el mismo Richie dice, no sabes, no hay una fórmula, no sabes cuál de repente va a pegar, hay muchos factores, ¿no? Pero estás grabando este disco que probablemente, porque ya estamos muy acostumbrados a los discos íconos, pero probablemente sea un ícono en los próximos 20 años, no te de repente, o no lo habías pensado. No lo había pensado. Ya te inserté una idea ahí para qué. Pues estaría chido ser parte de un disco icónico de Guadalajara, ¿no? La neta. Es que yo lo estaba platicando con Aldo Acuña de La Maldita, para mí el circo es de los discos más importantes del rock latinoamericano, como dijiste, ¿no? Y yo le contaba eso, o sea, sabían ese rollo y me dicen, no, ni en pedo, ni en pedo. No, yo creo que no dimensionas lo que pueda pasar con un disco, ¿no? Pueden pasar cosas súper cabronas o puede no pasar nada, ¿no? Eso nunca lo vas a saber hasta que ya… Lo que sí es un hecho es que José tiene unos fans muy leales, ¿no? Entonces lo que haga siempre va a haber consumo, eso sí es un hecho, ¿no? ¿Qué tanto? Pues ya el tiempo lo va a ir diciendo, ¿no? Claro. Sí, solito y a veces los discos tienen como una temporalidad rara porque a veces en cuanto salen no funcionan y funcionan unos años después. O bueno, eso ha pasado en la historia con algunos discos. Sí, aparte, pues ahorita con… creo que en estos días es más difícil lograr eso, ¿no? Como un disco icónico, como lo llamas, porque todo es muy pasajero. Bueno, sí. En estos tiempos, ¿no? O sea, yo creo que, digo, no, obviamente no tengo números, pero ¿cuántas rolas, cuántas canciones, cuántos discos se suben diario a las plataformas? Yo hablo muy seguido de eso, voy a buscar ese dato para tenerlo más fresco y lo voy a checar diario. Pero tiene que ser muchos, miles, miles, ¿no? Entonces eso te vuelve más pasajero, ¿no? Porque hay demasiadas cosas. Sí. O sea, antes pues escuchabas los CDs que tenías, y la radio, y MTV, entonces ese disco lo consumías y lo reproducías hasta que se gastara, entonces eso no pasa hoy, eso no pasa hoy. Claro. Entonces, obviamente las redes tienen sus pros, como que te puedan conocer así en todo el mundo, pero también te pueden olvidar en un segundo. Sí. Entonces está… Y sí, claro, tienes todas las razones, es distinto el consumo, porque por ejemplo, los que me conocen saben que soy súper fan de Metallica, yo escuché su disco nuevo en cuanto salió, pero lo escuché una vez, y eso no hubiera pasado, si hubiera sido el 92, lo hubiera, ya ahorita lo hubiera escuchado, ya tendría 50 veces que lo, ya se me hubiera rayado. Sí, claro, sí, es un gran ejemplo ese, ¿no? O sea, lo escuchaste una vez y ya, ahí lo dejaste. Y digo, está bueno, chido, y ya. Y ya, está muy cabrón. Pero no me aprendí ninguna canción como antes, me aprendí a las letras y todo, o sea, me sé el Black Album completito. Pues claro, porque antes, por ejemplo, en la época de La Justice, pues sí, pasaban Enter Sandman en MTV, y Sand se acabó, ¿no? Exacto. Entonces, querías escuchar el disco, pues chútatelo, campeón, ¿no? Sí. Entonces. También un poco que era una época en la que desayunabas y te desocupabas, ¿no? Pues sí, también, ¿no? Ahorita tienes más cosas que hacer y también está, pero aún así hay muchos tiempos muertos, estás en el coche y todo este rollo, pero ¿qué oyes? Por ejemplo, tú, Darko, hoy en día, ¿tienes Spotify? Sí, 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 claro, este, yo. O sea, viniendo para acá venías escuchando música? No, no, ahorita no, pero sí soy de estar escuchando música siempre que manejo, y pues la verdad es que no tengo, no tengo un, un, este, grupo ahorita como que diga, nomás escucho esto, ¿no? O sea, escucho de todo. ¿Y qué haces cuando te subes, pones el Spotify, qué? ¿Aleatorio? No, 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 yo tengo mi playlist, mi playlist. Ah, ¿tú la armaste ya? Yo la armé, yo la armé, y sí tengo, pues tengo un poquito de todo, a mí me gusta mucho. Eh, Santo Gold, me gusta mucho, me gusta Florence and the Machine, me gusta mucho, pues. O sea que eres muy fan de Faith No More. Por supuesto. Siempre lo has ido. Siempre lo he sido, Faith No More. No me platicaste eso en esta época del industrial y eso, Faith No More, ¿en qué momento llega en tu vida? Eh, en, Faith No More llega a mi vida por MTV. Sí. Le debemos mucho a MTV. Sí, cuando vi el, cuando vi el video de Epic. Claro. Sí, güey, sí. Ese sonido de bajo y ese rapeo así, tum, 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 como que aparte fue en la época, no sé si previo a los Red Hot Chili Peppers o a la par, que era como. Había muchas comparaciones que a mí se me hacía como ridículo porque a mí, para mí, en mi cabeza sonaban totalmente diferente, ¿no? Sí. Pues sí, se puede parecer un poco el rap rock, rapearle un poquito encima, pero el coro ya directamente, la música es súper diferente. Sí, ¿no? Y el autor del piano, de, de, de esta rol en específico, ¿no? Sí, la neta sí fue también algo muy importante para mí, o sea, y también como, como baterista ya, ¿no? Como empezar a estudiar bateristas, creo que fue de los primeros que yo me clavé, Mike Bording, el baterista de Facebook, sí, dije, güey, qué pelo con este vato. O sea, y muy pendejamente, pero ya ves que uno trata, cuando estás morro, de imitar a tus héroes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo jamás me compré doble pedal porque mi ídolo no usaba doble pedal, ¿no? Ok. Y ahorita lo veo y se me hace una estupidez total, ¿no? Diciendo, ahorita estuviera tocando doble pedal bien perro. Claro, y hasta un poco con la configuración acomodabas parecido a él, ¿no? Sí, y los, hasta la misma marca de platillos te comprabas, ¿no? Por eso, por eso surgen los sponsors, ¿no? Porque tú ves a tus ídolos y vas y corres y compras lo que ellos usan, ¿no? A mí, yo, tal cual, güey, con Mike Bording, ¿no? Entonces, para mí sí fue, o es una de mis grandes influencias. ¿Y lo seguiste en la época con Osi? Por supuesto, la mejor configuración. Sí, claro, Zach Wild. Zach Wild, Trujillo, Mike Bording, ese concierto, ese concierto en Japón, me gusta, güey. Ese sí me lo quemé, pero... Sí, yo también lo he visto muchas veces. Sí, no. Mr. Crowley, esos que son así que lo ves y todavía se le enchina la piel. Tiene un poder ese cabrón para tocar, ¿no? Y lo vi también en el auditorio Telmex, creo que fue de los días más felices de mi vida, ¿no? Ver a Fade No More en el auditorio Telmex, que no había nadie. ¿En serio? No había nadie, o sea, digo, nadie tamaño... Parado, claro. Nadie tamaño auditorio Telmex, o sea, no creo que estuvieras... Ni a la mitad. Ni a la mitad, güey, ¿no? Entonces, pero fue un conciertazo, o sea, tocaron dos horas, dos horas y cuarto, o sea, le valió madre a Mike Pattinson. Oye, ¿y cómo, qué está haciendo Fade No More ahorita? Tú que eres fan. Está... ¿Siguen o no? ¿Qué onda? Lo que pasa es que Mike Pattinson, perdón, es muy cambiante, tiene muchas bandas, tiene muchos proyectos, ¿no? Entonces, ahorita está muy clavado con Mr. Bungle, ¿no? Que, que cambió de alineación, ahorita trae a Scott, Scott Ian de Antrax. ¡Órale! Dave Lombardo, y este, y los demás, sí, como el Mr. Bungle viejito, que, que, para serte sincero, yo prefiero al Mr. Bungle más experimental de antes, ¿no? De... ahorita suenan, está perrísimo, pero suenan muy metal, y a mí me gustábamos como lo más experimental de, de, del Mr. Bungle antiguo. ¿Cuál es tu, cuál es tu relación con la música nueva? ¿Tienes tres hijas? Pues, jóvenes. Fíjate que, independientemente de, de mis hijas... Y luego tienes muchos alumnos. Tengo, tengo alumnos, entonces, si, si de repente llegan y te dicen, profe, quiero, quiero sacar esta rola, y, y tú, a ver, pues, ¿quiénes son, no? Y, este, y, pues, vas descubriendo, o sea, cosas chidas, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que, yo conocí a los 21 Pilots por mi hija, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, este... Buena banda, bueno, y yo los conocí por ti. Sí, sí, y, y yo los vi en vivo por mi hija, ok, chingos. Entonces, me la llevé, me la llevé al Palacio de los Deportes. Ah, Palacio. A, a, a verla, a verlos, y, pues, los morros traen un espectáculo muy pasado de lanza, ¿no? Si yo fuera un músico joven hoy día, serían mi, 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 como, meta, ¿no? Claro. Llegar, ¿no? No, 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 no sé si musicalmente, pero lo que han logrado, pues, ¿no? Y debe de haber muchas más, ¿no? Muchas bandas. lo que sí creo que no, no me he perdido un poquito es en la escena local, o sea lo único que conocía antes era las bandas que se formaban en la en la ULM y ya no, entonces. Que ya de eso estamos hablando hace 10 años más o menos, que algunas siguen. Sí, que creo que como músico y como docente creo que tienes que estar más empapado, creo que si es un error no hacerlo, conocer lo que se está haciendo en Guadalajara hoy día, entonces es un compromiso saliendo de este podcast. Como entonces tu relación con la música actual es más bien a través de alumnos. Sí, sí, sí. De tus hijas no tanto, se escucha en tu casa, que se escucha en tu casa? No, en mi casa se escucha lo que lo que yo oigo, o sea, no, no. ¿Tú eres el dj? Yo soy el dj de la casa. ¿Todos los demás se ponen? No, mi hija la mayor pues ya no vive con nosotros. Ah, que nada. Entonces la chica pues no es tan de escuchar música, ¿no? Y yo más bien ahí soy el dj y este pues no, mi esposa tampoco escucha mucho música, entonces yo soy el dj. Comparte ahí lo que tú pongas por ella está bien. Sí, sí. El tema de la docencia, ¿en qué momento empiezas? Sé que tienes una carrera amplia en la docencia y mucha gente, eres un maestro muy querido, mucha gente habla siempre de ti, que marcaste muchas cosas, sobre todo sí lo musical, pero mucho de, ¿cómo lo quiero decir? ¿Cómo lo quiero poner? Como una filosofía de vida, incluso de oficio y de ética y de muchas cosas pues, que tienen que ver hasta con la puntualidad, pero con todas estas cosas de relacionarte, de hacer las cosas profesionalmente y mucha gente tiene mucho aprecio. ¿Cómo inicia esta ya amplia trayectoria de maestro? Pues mira, yo empecé muy joven, güey, ahí en una academia que estaba en frente de Plaza del Sol, que se llamaba Aranjuez, no, sí, Aranjuez. Después me invitó la competencia a un piso de arriba, Sinfonía, con Gilberto Heredia, un buen amigo. Ahí en Mariano Otero, ¿verdad? Ahí en Mariano Otero, y ahí empezó mi carrera como docente, ¿no? Yo me acuerdo que ahí por ejemplo le di clases a Óscar, a Óscar Murdo, ¿no? del Cuervo de Poe, este, y no sé, pues de ahí me fui abriendo el camino por diferentes instituciones, ¿no? Este, y pues la docencia, lo que me ha enseñado es aprender mucho de los alumnos y a no clavarme, me hizo un músico muy versátil, creo yo, ¿no? Yo antes de ser maestro, pues ya sabes, tú eres, yo escucho esto y todo lo demás vale para pura shit, ¿no? Y creo que la docencia me abrió muchos panoramas, ¿no? Sobre todo en una escuela en particular que dimos clase, que había... ¿La ULM si se puede aquí decir? La ULM, este, había clases de ensamble, y cada cuatrimestre era por género, ¿no? Entonces había géneros de funk, de blues, de jazz, ¿no? De rock. Y luego se tocó de ritmos del mundo. De ritmos del mundo, ¿no? Pensaban que sabía porque estaban rada ahí, no sé por qué, pero bueno. Y este, y pues eso te va, te va ampliando tu vocabulario, te va ampliando, este, como lo que tienes que decir a través de la música, ¿no? Entonces la docencia sí me hizo, creo yo, un músico más versátil, que pueda, que pueda acompañar diferentes géneros. Cuando lo asumes como un aprendizaje circular, porque la configuración tradicional del maestro, incluso en un salón de clases, es el maestro está parado, todos los demás están viendo, yo les estoy diciendo qué onda, yo sé, ustedes no saben, aprendan. Y sí, es un poco así, porque tú tienes más experiencias, sabes más cosas, pero finalmente tendría que ser algo circular. Yo, las experiencias que tuve con clases y con cursos y con todo, siempre yo sentía que me llevaba más que lo que yo daba. ¿Es tu misma percepción? Sí, pero también depende, depende el alumno. Claro. ¿No? Y la verdad es que fuimos afortunados porque nos tocaron generaciones bien chidas, ¿no? De alumnos. Hay mucha gente, muchísima gente, déjame decirte, con la que estás tocando hoy en día, que le diste clases. Yo High, la misma Cari, Oscar Zamarrón estuvo tocando un rato, lo llevaste con Forceps, supongo que tú lo propusiste. Sí, sí, sí. Este, no sé quién más, o sea, tocas con mucha gente. Sí, y aparte, lo que se me hace bien chido es que tienes la confianza como para cederles tu lugar. Por ejemplo, a mí me suplen muchos exalumnos, ¿no? como Memito, este, Iván, Zapata, ¿no? entre otros. Entonces está bien chido que llegan a a un nivel muy cabrón, ¿no? y que están logrando cosas importantes y cada vez los ves en mejores escenarios y cada vez los ves grabando con más gente y tocando con más gente, ¿no? ¿Y te pasó que musicalmente vieras a alguien que te rebasó algún alumno de puntualmente batería? Muchos. Sí. ¿No? No, por ejemplo, Memito, o sea, Memito es Guillermo Núñez, pues él está cabrón, o sea, toca impresionantemente bien, ¿no? Digo, no me gusta mucho eso de las comparaciones, porque yo siempre creo que un baterista puede tener más habilidades en una cosa, pero siempre tú vas a tener más habilidades en otra, ¿no? Te voy a rebotar una pregunta que ayer nos hicieron en el programa de Éxtasis Digital, ¿cuál es el mejor baterista del mundo? nos preguntan. Y eso se tiene que contestar con otra pregunta, ¿para qué? Exactamente. ¿Cuál es el mejor baterista para qué? Estábamos hablando de Ringo, Ringo es el mejor baterista para los Beatles, aunque hay una declaración ahí que decía, no es ni siquiera el mejor baterista dentro de los Beatles. No, de esa declaración yo creo que estaba mamando Paul McCartney. Pues yo creo que estaba bromeando, porque sí, sí, hay otras entrevistas donde sí le da su reconocimiento. Claro, claro. Pero esa pregunta no se puede, no, no se puede contestar. No se puede contestar, no se puede contestar. ¿Qué es lo mejor del mundo? Y te lo voy a contestar con un ejemplo. Había unos, cuando yo estaba en la escuela de música de la universidad de Guadalajara, empezó a rolar mucho un VHS de un tributo a Body Rich, entonces invitaban a diferentes, a diferentes bateristas a tocar con la orquesta de Body Rich, entonces, a mí se me quedó muy grabado la participación de Neil Peart, porque tú lo ves y decías, no, o sea, no, no está tan padre, pero eso no, eso no dejas de reconocer que Neil Peart es de los mejores bateristas de rock, de rock progresivo en el mundo, ¿no? Entonces, depende. Pero lo estás poniendo en un contexto Body Rich, o sea, no. Exactamente. Qué curioso, porque ayer salieron esos dos nombres, pero nos decía el ingenio, nuestro productor, que no es músico, pues dice, pues Body Rich, si tuvieras que poner uno, pues sí, pero depende, porque es la, la, el fundamento del rock y de la música, puede ser, ¿no? Puede ser ahí, pero pues Neil Peart, no sé, pon, pon a Ringo en, en, en Rush, güey. La, 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 ¿te acuerdas de un...? Hubo un concierto hace poquito donde, donde invitan a Paul McCartney, no me acuerdo, no me acuerdo qué, qué, qué concierto es, como siempre ya sabes que no me acuerdo de nada, pero invitan a Omar Hakim, baterista mucho tiempo de Sting, a tocar una rola de los Beatles, güey, y la verdad es que no se vio chido, ¿no? Porque al ser un, al ser un baterista tan habilidoso, no te puedes controlar a veces, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que necesitabas era un, era la de O Darling, ya me acordé. Uy, entonces esa rola solo necesita corcheas y tarola en el, en el 4, ¿no? Bomo en el 1 y tarola en el 4 y se chingó, y pues no, güey, ¿no? Entonces todo tiene, cada baterista tiene su, su especialidad, güey, o su, o has crecido tocando tanto una cosa o con una sola banda, que pues es difícil que toques bien todo. A mí me pasó con Radahid, güey, yo nomás tocaba con Radahid, y a mí me ponías a tocar un funk o un blues, puta, güey, o sea, qué chingados es este güey, neta toca, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo no tenía la necesidad, ni la inquietud también, de tocar otras cosas. Yo tocaba con mi banda y yo era feliz. Claro. ¿No? Por eso le agradezco a la docencia que me fue abriendo el panorama, porque fui tocando, ¿no? Y pues yo creo que ahorita puedo acompañar recientemente varios estilos, ¿no? Sí. Entonces, sí, pero no, eso no, eso no se puede contestar. Sí, yo por eso soy enemigo de las listas, siempre me pregunto con mi productor del programa, porque él es muy de eso, de las listas del Billboard y la, bueno, del Billboard, pues a lo mejor son ventas, ¿no? Pero de los 10 mejores guitarristas, ¿para qué, güey? ¿Cómo puedes poner los 10 mejores? Es subjetivo, es difícil, pero es más lograble hacer tu lista de 10, la tuya, que no tiene otro sesgo más que tu gusto, punto. Sí, todo depende de lo que te guste, ¿no? Y lo que escuches, por ejemplo, si a mí me preguntas, pues yo prefiero a B.B. King que a Ingrid Mauston, por ejemplo. Exacto. Yo prefiero las 5 rolas, las 5. Y van a saltar acá 18 guitarristas que, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Nada que hablar, o sea, las escalas y los modos. En la fuera maya. Pero pues todo es cuestión de lo que a ti te guste, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Yo prefiero las 5 notas de B.B. King con ese pinche sentimiento que pone, a las 125 mil por compás de Ingrid Mauston, ¿no? Por compás. Entonces, pero también está chido Ingrid, a los que les gusta está padre, pues, o sea. Y lo aprecias, de repente lo oyes y dices, guau, está chingón. No, es que no, serías muy tonto en decir que no toca bien, o sea, eso es otro, eso es otra plática, ¿no? Exactamente. Pero, pues sí, es más bien tu gusto, pues el arte es muy subjetivo, ¿no? Tus bateristas favoritos, muchos son latinos, muchos son mexicanos, sí, ¿verdad? Bueno, aparte de Patricio. Pues también, me gusta mucho Alfonso, obviamente. Uy, a mí también, se me hace de lo mejor. Todos los de nuestra generación, creo que valoramos mucho lo que hizo Alfonso, sí, Patricio, obviamente, ¿no? Y pues no tienes que dejar de admirarlos y lo que ha logrado gente como Antonio Sánchez, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Te puede gustar el jazz o no te puede gustar, pero lo que ha logrado, pues güey, ahí está, ¿no? Entonces, pues hay músicos muy, muy talentosos en México, en Guadalajara, ¿no? O sea, Frankie, ¿no? El mismo Memito, ¿no? O sea, sí, es un mal y buen momento para ser un baterista en Guadalajara. Hay mucha competencia, pero eso te obliga a querer estar a la par, pues, ¿no? Y a estudiar y a moverte y entonces está, está chido. Sé que me dijiste que no estás muy involucrado en el tema de la escena local. Y sé, y creo que también tiene mucho que ver con la edad, porque yo me identifico con eso. Pues yo no salgo, pues, a ver, si no estoy trabajando, me voy a quedar a ver Netflix directamente. Muy difícil que me saques para ir a ver, aparte no puedo, pues siempre estoy tocando, coinciden, pues, los días. Pero, dentro de eso, ¿cómo lo ves de lejos? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que está en un buen momento? ¿Crees que se está encontrando? Híjole, se me hace muy difícil opinar, neta, porque sí desconozco. Híjole, es que ahí sí me voy a escuchar bien, Ruka y Luka, ¿no? Sí siento que falta mucha... Como que ahí, se están dejando llevar mucho por las tendencias, güey. Sí, y lo abrazan completamente. Lo abrazan completamente, o sea, si está de moda el trap, se ponen a hacer trap. Si está de moda... ¿Y no crees que ocurrió siempre eso? Sí, no sé. Ahorita que hablabas de Alfonso André, por ejemplo, me acuerdo de todas las bandas que sonaban a Tifanes. Sí, sí, sí. Y todos los bateristas que querían hacer esas cosas. ¿Cuántas bandas no sonaban a los series? Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. A mí me tocó una época... Aunque somos de la misma época, pero por ejemplo, un poquito después, aquí en Guadalajara, lo que estaba perrísimo era que cada banda tenía como un sonido muy diferente. O sea, estaba Descartes a canto, no estábamos nosotros. Sí. Como Ray, estaba Trocker, estaba... o sea, otras bandas. Estoy casi seguro que estás hablando de la mitad de la primera década de la década cero, o sea, por ahí del 2005, 2006. Entonces, en esa época al menos, había clon de mento, güey. Bandas que no buscábamos los... no nos dejábamos guiar por lo que te pasaban en la tele o en la radio, o sea, hacíamos lo que nos daba nuestra chingada gana. Y creo que eso se ha perdido ahorita. Sí. Creo que si está de moda tal grupo, todo el mundo quiere tocar como ellos, creo que se escucha bastante vacía la música hoy día, güey. ¿No? También que tanto estamos... Disculpenme, pero... No, es una opinión, está chido. Es una opinión. Puedo estar equivocado, porque insisto, no estoy muy empapado. Claro. Pero lo poco que he escuchado, siento que todo es muy repetitivo, ¿no? Sí. También que creo que siempre también ocurrió que el medio también modificaba un poco también el arte, ¿no? Digo, las canciones de tres minutos y hacer discos de 12 canciones tuvo que ver con qué era lo que cabía en los discos. Sí, claro. Y lo seguimos haciendo así prácticamente por, pues no sé, ya ni siquiera lo reflexionamos, ¿no? Vamos a hacer un disco. Siempre les pregunto eso. ¿Qué opinas del disco? O sea, si tú todavía, por ejemplo, en tu banda, si piensan en hacer un disco, que ni siquiera lo van a seguramente a maquilar. Fíjate que… O sea, ¿cuál es tu opinión de eso? ¿Lo piensas como un álbum tiene valor en el sentido de que son un cúmulo de canciones que tienen una época, una temporalidad y por eso vale la pena que esté en el mismo álbum? ¿O está bien estar sacando rolas? Yo creo que las dos está chido, pero a mí me gusta mucho el arte en físico, pues, ¿no? Y también es mucho de nuestra generación. Sí, claro. Y creo que todo es cíclico. Yo creo que la gente ya está añorando un poquito más, como… Porque, por eso están tan de moda otra vez los viniles, ¿no? Sí. Y por ahí escuché que… Los cassettes. De vuelta los cassettes, ¿no? Yo le estaba apostando a eso los últimos 10 años. Me tiraron de loco. No, es que sí, porque la gente extraña lo físico, lo tangible, ¿no? Ya estuvo bueno de que todo esté en… En ningún lugar. En ningún lugar, güey. Está, pero no está. Con Kit Roser decía eso, ¿no? Que dice, la música ya no se paga. Y yo le decía, sí, pues, págase el Spotify. Por todo el catálogo, 100 pesos es no pagar, güey. Sí. Pues es cierto, ¿no? Pero en realidad no estás pagando por nada, es como un servicio. Sí, es un servicio y aparte, estrictamente hablando ya de la música y las reproducciones, pues, no hay un control, güey. Exactamente. No hay un control. Ellos te pasan las cuentas que ellos quieren, ¿no? Exacto, güey. Es como va… Sí debería, neta, de regularse eso porque… Sí. A ver, a mí me dicen que yo tuve 5 mil reproducciones al mes y a mí quién me lo comprueba. Exactamente. ¿Qué tal si tuve 10? ¿Qué tal si tuve 15? Ellos son juez y parte. Sí. Ellos te dicen, un poco como los bares estos que te dicen a consumo y te enseñan un papelito. Vendimos tanto, güey, pues es un papelito. A porcentaje de barra. ¿No? Sí, no, deprimente eso. Eso sí está muy mal. Como exposición está chido. Como negocio, pues no hay negocio. No, no hay. Entonces, cuando… el arte también tiene que ser un negocio. Como dice David Barron, cuando la música suena, alguien está ganando. Si no eres tú, es alguien más. Entonces, si no estás ganando Spotify, ¿quién se lo está llevando? Sí. Esa es la gran pregunta. Y siempre es muy triste, pero todo mundo gana alrededor del músico, menos el músico. Sí. Todo mundo gana. El venue. El venue. Hasta tu mismo crew, güey, porque tú tocas gratis, pero tú no le vas a dejar de pagar a tu staff. Claro. Es lo primero. Es bien triste y, por ejemplo, cuando quieres hacer cosas como honorables, güey, presentar un espectáculo chido, en un venue chido, neta es imposible porque te cobran hasta el wifi, güey, ¿no? Te lo juro por Dios que a nosotros nos pasó, te llegan… Hasta el wifi. Te lo juro. ¿No estabas exagerando? No, no estoy exagerando. A ver, cuéntame eso. A mí me pasó una vez que toqué en… Mas hay que quemarlo, hay que decirlo. Es muy difícil tocar en los venues, por ejemplo, de la UDG, porque a pesar de que están muy chidos y que esta perro tocar ahí, güey, es muy difícil que sea negocio para el músico, por más que lo llenes, cabrón. Estoy hablando como de bandas locales, ¿no? De bandas tapatías, de bandas de Guadalajara. Independientes. Independientes, güey. Primero, si lo rentas, bueno, es un dineral, es imposible que haya ganancia. Si trabajas a coproducción, como normalmente he trabajado yo, de todas maneras, está muy difícil que sea negocio, porque aunque sea coproducción, siempre hay cosas que pagar, porque los venues nunca tienen el… o la mayor parte de las veces, nunca tienen el equipo que necesitas, siempre hay que… Subarrendar, subarrendar, siempre tienes que pagar cosas que normalmente tú dirás, bueno, pues si lo tienes, ¿por qué me lo cobras? ¿no? Un proyector, por ejemplo, ¿no? Nos pasó la última vez que queríamos usar un proyector, pues para pasar, pues este… Claro, pues visuales y todo. Visuales y todo. Ah, no, pues es que si lo usas son seis mil baros. ¿Qué? Y ahí está. Y ahí está, güey, estoy trabajando coproducción, güey, ¿no? O sea, entonces, es muy difícil y en una ocasión en el Teatro de Ana sí, llegaron las cuentas y todo. Ah, es que de Wi-Fi son once mil pesos. Claro. No estoy mintiendo, güey. Oye, ¿es Wi-Fi para siempre o qué? No sé, güey, pero, o sea, es ridículo, o sea, yo entiendo que el venue tiene que ganar, pero tendría que ser más… Más noble para el artista. ¿Pero qué es? ¿Arcoburocracia? ¿Es corrupción? ¿Qué es? No puede ser ignorancia nada más. Pues la verdad es que no tengo una respuesta, yo más bien pienso que tendría que haber… Tendría que ponerse la ODG o otros venues en modo banda local, güey. No puedes tener el mismo trato que pues alguien mainstream, ¿no? O alguien que ya sabes que en cuanto salga la venta de boletos se van a acabar y va a ser negocio para todos. Está bien. Pero si tienes tantos eventos durante el año que solventan lo que cuesta tener el foro… Solventan la pérdida, digámoslo así. Ah, solventan la pérdida, ¿no? O sea… Pero además muchas veces ni es pérdida, ¿eh? Claro. O sea… No es tanto negocio, pero es negocio. Pero es negocio, pero siempre para ellos, obvio. Claro. Entonces… No pierden. Yo sí que tendrían que haber como un cambio de chip en esos venues como para hacer tratos más accesibles para los músicos de Guadalajara. Porque además es, pues es su labor, ¿no? También, yo pienso, o sea, de alguna manera, o sea, están para eso, pues, para apoyar justamente los talentos que… Pues, ¿cómo, de qué otra manera va a empezar un talento nuevo? Pues sí. O sea, va a desarrollar. O sea, está bien. Hace rato yo decía que tienes que pisar varios escalones y tocar en la calle y tocar en el bar de mala muerte, pero… No puedes dar ese brinco si neta estos tratos son inalcanzables. Y ahí estás hablando de una institución pública, grande, pero eso sucede incluso en los foros que además ellos se autodenominan como de apoyo al talento local y que de apoyo no tiene nada. Que te ponen en una situación en la que es pay to play. Claro. Tal cual, ¿no? O tienes que vender tantos boletos, esta cosa que es increíble que pase hoy en día. La verdad es que el trato del músico en Guadalajara es… es… deprimente. O sea, a mí me ha tocado, y yo supongo que sabes esta historia, de bandas de Guadalajara que les dan espacio en festivales para tocar a Puerta Cerrada. Sí, claro que sí. Les pasó a los… a los Zapata Jones, por ejemplo. A los Hop Hop, ¿no? Creo. Y no habían abierto. Entonces… Ya tienes que tocar pues tu tiempo, si no, tú sabes. Se me hace una falta de respeto tan grande al músico, independientemente que sean músicos jóvenes y músicos sin tanta experiencia, güey. Ajá. O sea, eso no tiene nada que ver. No, no, no. Además el espacio está ahí, por eso también es tan temprano, nada más espérate a que entre la gente, no seas cabrón. Sí, no seas cabrón, güey. Entonces… y los morros lo hacen porque bueno, pues ya está bien el currículum y todo, pero… Pero eso no deja de ser una actitud despreciable para con los músicos, güey, ¿no? Sí, la neta sí. Entonces pues yo… la neta yo invito al… a los festivales, primero que le den espacio a las bandas de Guadalajara, güey, ¿no? Y si se puede, pagados cabrones, no sean así, güey, ¿no? O sea, porque si los consideraste para tu festival es porque crees que tienen la calidad para estar en tu festival y eso merece una remuneración económica, güey, ¿no? No te estoy diciendo que le pagues igual que el pinche headliner, no, pero güey, algo para que puedan capitalizar a su grupo, que puedan grabar su siguiente rol a cabrón. ¿No? No, claro. O sea, ahí les encargo. A dignificar. Y a la UDG pues también le encargo que neta los… los… los tratos a… sean más… más benévolos con las bandas locales, ¿no? Que sean más… Pues conscientes, digamos. Conscientes de que… de que uno a veces ni siquiera lo hace por negocio, güey. Es más, ¿no? A veces. Casi nunca. Casi nunca. Ahorita en estos tiempos lo haces por generar contenido interesante, ¿no? Fotos chidas, videos chidos para… plataformas, para tus páginas. Entonces, pues, den, den, den como un trato más… más… Claro, porque insisto que es la única manera como se logran bandas grandes, todas empezaron desde abajo. Pues claro, por favor. Pero no, es… sí, es… eso es un… un portazo en la cara para las bandas, güey. No porque te la cierren, más bien porque es imposible cruzarla, abrir la puerta. Sí, te lo están, este, poniendo cada vez más difícil. ¿Qué le falta a Darko Palacios? Ah, híjole, no me gusta futurear mucho porque me da ansiedad. Sí, yo tampoco. Yo, lo… lo único que… que me gusta hacer en la vida es tocar. Entonces, de mi vida, yo espero tocar hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y… y… y quién sabe cuánto sea eso. Y quién sabe cuánto sea eso. ¿Has sido más de cuidarte, así, en la primera mitad de la vida a la que has llegado, como de güey, tengo que comer mejor, tengo que hacer algo ejercicio, bla, bla, bla? No por filosofía de vida, sino porque mi cuerpo me ha dicho. Exacto, no estoy en eso. Mi cuerpo me dijo, ya no te puedes parar de la espalda, bueno, entonces, ponte a hacer, adelgazar, ponte a hacer ejercicios para la espalda, ponte a cuídate más, ¿no? Entonces, sí, no porque yo me quedaba muy fitness, ¿no? Más bien en mi cuerpo me ha dicho, güey. Sí, sí. Tienes que poner mi atención. Y este, digo, lo digo con el cigarro en la mano, güey, pero también es un propósito ya otra vez dejar ese maldito vicio. Pronto. Pronto, pero… Mira, yo la primera vez que toqué después de la pandemia fue en un restaurante, con cinco mesas, güey, y yo empecé a llorar, porque para mí es eso, tocar. Claro. Claro, siempre hay vibra más chida y siempre hay lugar donde pagan más, sí, sí está bien, ¿no? La vibra festivalera es la más chida, pero el tocar, yo disfruto tocar ahí, disfruto tocar en el festival y disfruto tocar en un evento personal. Privado y disfruto tocar en un restaurante, o sea, es porque sé que eso en algún momento va a acabar, güey. Entonces, hay que disfrutar cualquiera que sea. Y no sabes cuándo es la última, para… Y no sabes, ¿no? Entonces, sí, yo no demerito ni le hago fuchi a ningún foro, siempre el foro te trate con dignidad, porque me ha pasado que yo he dejado de tocar en foros, porque no siento que el trato sea muy digno. Y creo que eso es eso a lo que te referías hace rato, con lo que dices que mis alumnos aprenden de mí más que dijeras tú que la gran habilidad a tocar, como dignificar la profesión, ¿no? O sea, yo no tolero ni una falta de respeto a la profesión, ¿no? Porque es la profesión más digna que es, y que cura almas, güey, ¿no? Sin duda. Entonces, esas cosas yo no las tolero, güey, una falta de respeto, un tratar de humillar, un tratar de acosar, un tratar de a mi cantante, un tratar… Güey, yo no tengo, tengo cero tolerancia sobre eso, cero, güey, ¿no? O sea, entonces, pues eso tocaron. O sea, hasta que sí, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Y la neta es que yo he visto en este mismo sillón se ha sentado mucha gente a la que admiro mucho, incluido tú, y en todos encontraste como un denominador, la gente más grande, que no hacen diferencia en un escenario chico o grande, hay que disfrutar el que venga. Si estás en un forzol, venga, güey, buenísimo. Si estás en un restaurante también, pues vamos a trabajar para que la canción y para que la música tenga el propósito que tiene, que es entretener finalmente en distintos, ¿no? En unos moldes, en distintos escenarios, en distintas plataformas. Eso creo que es lo que yo he visto que tienen como que la gente más pro, más chido. Sí, y aparte, pues ser humilde, güey, o sea, gracias a Dios están las tocadas pequeñas, güey. Son un baño de humildad a veces, güey. Sí, claro. Porque de repente ves dos, tres músicos que pisan un festival y ya están, quieren caminar levitando, ¿no, güey? Es como, te cae, cabrón. O sea, no mames, güey. Sí, si algo hemos aprendido en esto es que en un momento puedes estar ahí y en otro puedes estar acá. Sí, 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 o sea, no pasa nada y pues también la única competencia que tiene que haber es contigo mismo, güey. Ser el mejor darco que puedas ser. Exacto. Hablando como músico, ahorita que estamos, y como persona también, obviamente, ¿no? Yo creo que sí, sí. Sí, y este, porque luego está mucho esto de frustrarte porque no llegas a tocar como alguien, ¿no? Y es como, güey, pues cada quien tiene su proceso. Claro, pues justo lo que hablamos de los bateristas, ¿cuál es el mejor? Entonces, si tú logras desarrollar una cosa única, pues vas a ser el mejor para eso y vas a ser recordado por eso. La música tiene esa particularidad. Sí, o sea, yo, en su momento yo era el mejor baterista de Guadalajara para Radahí, ¿no? Exactamente. O sea, y no me creía más que eso. Claro. Entonces, pues sí, ser, o sea, a mí me da mucha hueva los músicos que andan con sus mamadas de ahí tirando mierda y, ¿no? Que se dan todas las edades, ¿no? Todavía gente grande, todavía tirándole. Porque una cosa es, puedes pensar, te puede gustar o no un grupo. Ajá. Pero eso no quiere decir que valga madre el grupo. Y que tú tengas la razón, aparte. Y que yo tenga la razón, es mi opinión. Entonces, esa gente que se la pasa tirando mierda y decir, que este güey no vale madre, y este güey no vale madre, y este güey no vale madre. Pues güey, pues quién eres tú para decir eso, güey, ¿no? Claro, exactamente. Pues a darle hasta que el cuerpo aguante mi arco. Te agradezco muchísimo tu tiempo. No, hombre. Y ahí seguiremos todos tus proyectos y todo. Déjenlo en los comentarios ahí, seguramente un montón de gente te va a mandar felicitaciones y todo. Y sobre todo recordar las cosas que vivieron contigo. Ah, no, pues gracias. Que fueron muchísimas. Gracias por invitarme. Ya sabes que yo siempre bien contento de venir a platicar contigo. Y pues saludos a todos. A todos tus escuchas. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Venga.